Y vamos a iniciar con esto que es un reportaje que hizo un periodista de aquí de San Francisco de Macorís, destacado, y nosotros lo tenemos aquí en este estudio, con un gran placer y con un gran honor recibo, aquí en este programa, a Arismendi la Antigua. Bienvenido, Arismendi. Gracias, Villa, gracias. Créeme que el placer es mío compartir en este espacio tan joven por primera vez, señores. Sí, es la primera vez que estoy aquí en el programa de Sosa Broso. Nada, me siento agradecido, créame de verdad, de estar aquí y ya presentándole este reportaje, la otra cara de Rabo de Chivo. Hay que decir que ha sido un trabajo que la empresa, el grupo Telenor y Producción, ha querido, confió en nosotros para que hiciéramos este trabajo, dado a que del sector San Martín, o Rabo de Chivo, como popularmente se le conoce, todo el mundo habla siempre de lo negativo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros que conocemos, ¿qué pasa con ese sector? En mi caso, yo nací en la frontera, Dominique, como yo digo, la frontera Rabo de Chivo-La Javiela, en la cabeza del puente. Entonces, yo conozco mucha gente de Rabo de Chivo, o sea, y cuando yo escucho a la persona hablar de esa manera, yo digo, es que ese no es el Rabo de Chivo real. O sea, no es lo que predomina en Rabo de Chivo. Sí, ciertamente, un sector que se ha visto manchado, con mucha sangre, muchos hechos violentos, pero ese mismo sector ha sido cuna de grandes talentos, como lo digo en el reportaje, y en todas las áreas, señores, óyeme, área médica, área del derecho, músico, hay que decirlo así, un saludo a los muchachos de Rabo de Chivo que están haciendo buena música, Marlon Eminente, que es Rabo de Chivo, Adrián Acodión, Mitediones, en fin. Rabo de Chivo, señores, es una cuna de talento. Sin embargo, ha salido solo lo malo. Entonces, por eso, nosotros quisimos destacar las grandes personalidades que son hijos de este sector San Martín o Rabo de Chivo, como le conoce. Y me gustaría, si más, si tenemos el reportaje, vamos a verlo para que, y esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Adelante. Bueno, ahí vieron el reportaje de Ari Mendi, la otra cara de Rabo Chivo, lo que la gente casi no conoce, los personajes, pintores, ¿verdad? O sea, las personas que han llegado a un nivel, tanto, por ejemplo, vimos en la sala capitular, ¿cómo que se llama? En la sala capitular, ¿verdad? Y empresarios, empresarios políticos, periodistas. Hay personajes como Chía también, que mucha gente lo conoce, pelotero como Kelvin Gutiérrez también, que juega a Grande Liga. Y hay otros más que son de ahí del área, que no han llegado todavía, pero están también en el transcurso. Y también en el mundo urbano, que no sé por qué no bajaste también, han atrevistado a Mr. Dionis, tú sales y llegas aquí a la música, también algo positivo. Con los del mundo urbano, por asuntos de copyright, no pudo ser posible hacerlo, pero realmente la idea estaba dentro. No, pues felicidades, Ari Mendi, ¿verdad? Un trabajazo que hiciste allá junto con el equipo de Telenor para mostrar lo mejor que tiene un sector tan popular, tan conocido y de mucha historia, como es el sector San Martín en Rabo Chivo, que últimamente, y es verdad, ha sido escenario de conflictos y de hechos muy tristes que han enlutado a la sociedad franco-macorizana. Pero esto no significa que el barrio sea un lugar peligroso, un lugar difícil, sino que es un sector que tiene historia, es un sector que tiene tradición, y de ahí han salido muchas personalidades, mucha gente buena que han aportado a este municipio de San Francisco-macoriz y que ha puesto a San Francisco bien en alto, no solo aquí, claro, a nivel local, pero también a nivel nacional e internacional. Así que, Ari Mendi, de verdad, un gran trabajo que hiciste. Hay que felicitarte por ese trabajo que hiciste ahí y destacar que Telenor, esto, pues, por supuesto, es parte de la contribución que está haciendo Telenor para San Francisco de Macoriz y por la memoria histórica también de este pueblo, la memoria reciente. Así que, pues, excelente el trabajo y, como siempre, decirle a la gente que pueden ver este contenido, este material, a través del YouTube de Telenor y también por el Facebook de Telenor, pero ahí en el YouTube de Telenor usted lo puede encontrar. Quiero recibir, ya ahora aquí, que se integra a este set del programa más duro, a el más duro de la animación urbana aquí, a nivel regional, ya local, no, regional, Néstor Flow, Papá Tarima. Saludos, saludos, buenas tardes. Me está limitando, Villalona, regional. Me está limitando. Estoy a nivel nacional e internacional. Me siento orgulloso y me dejo felicitar a nuestro amigo y hermano Ari Mendi, la antigua, por gran reportaje junto a Telenor, para que la gente la mano vea en los titulares cosas negativas del sector San Martín y Rabo Echivo. No soy de allá, pero te gozo de una gran amistad junto con Rabo Echivo y muchas personas de la Javier, las que colignan, hacen fronteras. Y qué bueno que se destaque esto, que faltó muchas cosas, pero por cuestiones de las redes sociales que están delicadas, no se pueden hacer. Pero esto es Rabo Echivo, donde hay mucha gente seria, no tanto en lo negativo. Está bien que haya personas malas o personas que no han encontrado su dirección. A eso llamo a las personas que están descarriadas, que no han encontrado su norte. Y esperemos que esto le recapacite. Si usted quiere salir en ese reportaje, usted de la mala vida, usted debe aportar más a su sector. Rabo Echivo, el sector San Martín, goza de unas personalidades, tanto como ahí vimos a Chía, vimos a Niqueuri, que es un político que salió de ahí. También Kelvin Gutiérrez, que es un grande liga, que salió de Rabo Echivo. Yo voy a decir que si usted se daña es porque usted quiere. Usted no puede echarle la culpa a nadie, haga como la tiburona de esa maná que se quedó callada porque sabe que el error fue de ella. Y eso también, no tanto en Rabo Echivo, esperemos que nuestro hermano Arismendi siga los otros sectores también que son calientes. Sí, la idea es esa. Por ejemplo, tenemos en Capeta hacer varios trabajos de sectores tradicionales de aquí de San Francisco, de Macorío. Estamos pensando ya en los próximos días estaremos reuniéndonos junto al equipo de producción del Grupo Telenor para ver cuáles serán los sectores que les gustaría y a ustedes también a las personas que pueden escribirnos a través de las redes y decir qué sector les gustaría que se destaque el lado positivo, no solo de San Francisco, sino de toda la región. También que tienen un concepto errado de muchos sectores de San Francisco. Por ejemplo, hay varios Valle, los Rieles, 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 los Rieles. Mira, me gustaría la Norte, Cuesta Blanca, también, allá arriba, sí. Hay sitio picante. Me gustaría que tomen de iniciativa también Vister Valle, que Vister Valle es un barrio que tiene muchos barrios. A ver, sus sectores. Sectores, barrios. Mire, Gregorio Luperón es casi de tamaño de Vister Valle. William Mies, Mamá Tingó, Vista Linda, Vista Bella, entonces son muchos sectores de Manhattan, que ahí también la gente tiene un concepto errado que da más delincuentes. Y hay muchas cosas que destacar en Vister Valle. Y hay muchas cosas positivas también. Yo conocí eso en cuanto a Cielar, que hay mucha gente buena, muchos jóvenes, emprendedores, hay en Vister Valle. Y esperemos que Arimena y la Antigua pasen por allá con todo el equipo de Telenor. Qué gran trabajo este en destacar los positivos de estos barrios, hermano mío. Te veo lindo, tú tienes dinero, ¿ya verdad? No todavía. Te veo bien. Es un tipo que está de caché. El que anda con ese saco hasta ahora es porque tiene colarro. Y un bien. Y un bien. Viene social. No, la gente de altura se toma los bienes sociales a partir de las cinco de la tarde. No, ahí viene Gillo. Ah, oye, ya tú sabes. Es una guillada hoy, tranquilo. a nivel, hermano, un placer, sabes que te admiro mucho y es bueno que sigan haciendo este tipo de trabajo. Esperemos que la familia lo entrevisten también de los rieles. Vamos a dar a todos a ti la calle.